Tengo amarillo. Todas las secciones se encuentran ahora confinadas. Dirección, protocolo delta. Corto. A ver, enseguida estoy contigo. ¿Por qué tanta seguridad? La investigación en mitad de la nada. Los piratas devoran sitios como este. Mi trabajo es asegurarme de que no estamos en el menú. ¿Quién es la directora? Kaya Patel, administradora y directora de investigación. Lleva 28 años dedicada a la física cuántica de partículas o algo así. Yo no entiendo mucho. Volveremos para arriba. Aquí está nuestra encantadora zona de almacenaje. No toques nada. Pues, eh... Misina se construyó hace cuatro. ¿Qué? ¡Cálmate! ¿Qué narices ha sido eso? ¿Qué narices ha sido eso? ¿De qué hablas? Hace nada estabas siguiéndome y luego desapareciste. Un minuto después sales de la nada como si estuvieras en mitad de un combate. ¿En el almacén? No debería haberte dejado entrar. ¿Qué es esto? ¿Tecnología de sigilo? ¿Para quién trabajas? Mira, no sé lo que está pasando. Vamos con la directora. Quizá ella pueda ayudarnos. Voy a ir guardando. ¿Quién anda ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Por fin viene alguien! La señal de emergencia. ¿Has oído la señal de emergencia, no? Rafael, Rafael Aguerro. Ingeniero jefe. Bueno, eso era antes. Llevo mucho aquí. Sin comida. Sin agua. Pero lo he conseguido. Yo... Espera. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué? ¿De qué hablas? No. No, no, no. No tiene ni pies ni cabeza. A no ser que... El accidente. ¿Será... ¿Será un efecto secundario del accidente? Si la sonda sigue alimentando la distorsión, entonces... Eso es. Estábamos estudiando una distorsión gravitacional. Hace tres meses, estaba calibrando un experimento en el laboratorio de investigación de alta energía. Hubo un accidente, una explosión. Tuvo lugar una fuga de gas que provocó un incendio. Me quedé atrapado en la sala de control. No podía hacer nada. Están... Están todos muertos. El laboratorio se construyó en torno a un senorito con un objeto metálico denso. Aparecido. Deberíamos... Un momento. Vamos. Por aquí. Vale. Volvemos arriba. Corto. Estaba informando a la directora. Sigamos. Por si pasara algo, el despacho de la directora está en la segunda planta, al final del pasillo. No tiene pérdida. Venga, date brío. La mao. Vale. Aprovecho y... Y yo... Tienen veneno. Tienen veneno. Ahí estás. Por aquí. Por aquí. Adelante. Kaya Patel, directora de investigación. Y esta es nuestra científica jefa, María Hughes. Ethan dijo que desapareciste delante de él. ¿Dos veces? ¿O fueron tres? Directora. No puedes tomártelo en serio. Oye, no sé quién eres ni qué haces aquí, pero debe de haber una explicación racional para todo esto. ¿Un artefacto? ¿Te refieres a la fuente de la distorsión? No lo sabemos. No. Ilumínenos. ¿El multiverso? ¿Otros universos? Sí. Tienes razón. No estábamos preparados para algo así. ¿Y tú tienes alguna clase de conexión con ellos, entonces? Interesante. Tal vez por eso solo te afecte a ti. No lo sabíamos. Por eso lo estábamos investigando. Eso hace la ciencia, al fin y al cabo. Nadie más ha informado de nada inusual. Así que se debe a tu exposición previa a esos artefactos, o quizá al hecho de que no perteneces a este lugar. Esta zona y el nivel de investigación, a dos kilómetros bajo nuestros pies, se construyeron para estudiar una distorsión gravitacional, ese artefacto y el campo que crea. Hace tres meses, nuestro ingeniero jefe estaba calibrando una sonda experimental y entonces, algo salió mal. Todavía no sabemos qué ocurrió. Hubo una serie de explosiones y no sabemos cómo, pero sigue funcionando. Eso tendría sentido. Por eso la fuerza del campo sigue aumentando. Hay una unidad de control para la sonda. Tras el accidente, intenté usarla para apagarla, pero el interruptor no responde. Podríamos apagarla manualmente, pero el nivel de investigación está bloqueado. No podemos ni bajar. ¿Cómo dices? Vaya, vaya. ¿Y qué te hace pensar eso? Háblanos de ese otro universo. Rafael. Rafael murió en el accidente. Él... Espera. Un incendio por gas. La fuga. Directora, hubo una fuga de hidrógeno justo después del accidente. La contuvimos en cosa de dos minutos. Pero de no haber sido así, podría haber causado una explosión. ¿Pero otro universo? Eso es mucho que digerir. No estamos seguros. Rafael estaba en el laboratorio, cerca de los controles de ventilación. Podría haberla parado. A lo mejor lo hizo, o murió intentándolo. ¿Te refieres al otro, Rafael? No. ¿Cómo íbamos a poder hacer tal cosa? Rafael era colega y amigo mío. Si hubiera alguna forma de ayudarle, lo haría, pero es poco probable. Presuntamente. Como ha dicho María, el nivel de investigación sigue bloqueado, así que no sabemos lo que pasó exactamente. Sí, sobrevivió. Podría haber levantado el bloqueo él mismo, pero... ¿Cómo? Te lo he dicho. El nivel de investigación está bloqueado. No podemos ni usar el ascensor. ¿Qué? Muy ingenioso. En ese otro universo, Rafael sobrevivió. Volvió del laboratorio. Así que es obvio que su ascensor funciona. Úsalo. Puede que logres detener el experimento. Menuda locura. Primero, hay que lidiar con tu desplazamiento entre universos. María, ¿sigue funcionando alguno de los controles? ¿Podríamos ajustar la frecuencia de muestreo o el voltaje? ¿Va en serio? No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Esa cosa ya está manipulando el espacio-tiempo. Si la cosa empeora... También puede empeorar si no hacemos nada. Ahora mismo parece nuestra única forma de avanzar. Muy bien. Vale la pena intentarlo. Entonces parece que tenemos un plan. Ok. Ven conmigo. La unidad está en el laboratorio de fabricación. Aquí al lado. ¿En qué nos hemos metido? ¿Con? Se murió justo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Qué ha pasado? Bueno, has desaparecido y el techo se ha venido abajo y creía que ya se me había ido del todo. Me las apañaré. Vamos para allá, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo? Mira, si crees que la cosa está mal aquí, en el nivel de investigación está aún peor. Casi no salgo de allí. Y eso fue hace meses. Para mí esto no tiene sentido ninguno. De no haberte visto desaparecer con mis propios ojos, no me lo creería. Es que... Vale, vale. Eres mi única forma de salir de aquí. Lo haremos a tu manera. Podemos salir por la despensa. Aquí está la llave. Yo te cubro, supongo. Vale. ¡Pero Kirk! ¡Hola! ¡Derecha de seguridad! ¡Va! ¡Va! ¡Correr! ¡Fuera de mi camino! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, perdón! ¡Rafa! Madre mía, va a llevar horas despejar todo esto. Y eso asumiendo que el resto del edificio no se nos venga encima. No lo sé. Quizá detenga lo que te esté pasando. Parece una hipótesis razonable, creo yo. ¿Y yo qué sé? Yo no aparezco y desaparezco de la existencia. Solo quiero salir de aquí. Ve a hacer lo que sea que hagas. Yo veré si puedo despejar una vía hacia la puerta. Estaba en el laboratorio trabajando en la calibración de frecuencia para la sonda. Justo salía de la sala de control cuando pasó. Oí la rotura de los tanques. La alarma. Solo tuve un segundo para reaccionar. Me lancé a la sala de control y las puertas se sellaron. Estaba a salvo. Del gas. Del fuego. De todo. Pero estaba atrapado. No podía hacer nada para pararlo. Si hubiera actuado de otra forma, igual podría haber llegado a los controles y apagado la ventilación. Aunque eso me hubiera matado. No sé. No quiero darle vueltas. Son una especie nativa. Teníamos un campo eléctrico para mantenerlas a raya. El incendio destrozó los generadores y dañó los cimientos. No dejan de aparecer. Ok. Hola. ¿Qué? Claro. Tampoco parecen servir de mucho. Y ya está. ¿Necesitas algo más? El tramo ha dicho que el nivel de investigación está bloqueado. Ah, sí. Los Kataxi. Son malos bichos. El primer equipo de exploración se topó con ellos. Si quieres puedes leer los antiguos registros. Ven que te desbloqueo el terminal. Los Kataxi en el otro universo. Ajá. Vaya. Tengo un aparato experimental que montó uno de los ingenieros. Pero... Tranqui. Solo estamos hablando, ¿no? No. No es tan fácil. Sí. Eso espero. Vale. Vale. Aquí tienes. No se ha puesto a prueba, pero... Es para ti. Te sorprendería lo grande que es. Tenemos un acelerador de partículas y todo un complejo. El laboratorio de investigación de alta energía. Es tecnología punta. No sabría decirte para qué sirve ni el 10% de lo que tiene. Es verdad. Lleva así desde el accidente. No podemos conectar al sistema de control para anularlo. Todo el sistema de seguridad salta con nada. Las cámaras cazan a todo el que no esté registrado como personal. Activan una alarma y se arma un lío tremendo. No. 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 Vale. Voy a ponerme el arma nueva. Voy a ponerme el arma. Voy a ponerme el arma. Voy a ponerme el arma. Voy a ponerme el arma.